Las autoridades del municipio de Arauca investigan los hechos donde un auxiliar de la Policía Nacional resultó herido cuando prestaba seguridad en la estación de policía. El policía falleció horas más tarde en el Hospital San Vicente de Arauca. Como Ardenson Leónel Cordero, fue identificado la auxiliar regular de policía de 21 años de edad, quien resultó herido el pasado fin de semana entre la carrera 20 y 19 cuando prestaba el servicio de seguridad en la estación de policía del municipio de Arauca. De inmediato, los compañeros del uniformado que se encontraba en la estación de policía lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital San Vicente de Arauca, donde se le practicaba una cirugía para poderle salvar la vida, pero lamentablemente murió en este centro asistencial. Las autoridades del municipio de Arauca manejan dos hipótesis. La primera, que al parecer un sicario ingresó hasta el anillo de seguridad y le disparó al patrullero, y la segunda, es que el uniformado se encontraba manipulando su arma de dotación cuando se le accionó el arma. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que esta investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación para esclarecer este hecho que dejó sorprendido a los altos mandos de la Policía Nacional en el departamento de Arauca. La hipótesis que toma más fuerza es que la auxiliar regular de la Policía Nacional Anderson Leónel Cordero se le disparó su arma de dotación cuando la manipulaba. El Comando del Departamento de Policía Arauca lamenta el fallecimiento del joven auxiliar de policía Anderson Leónel Cordero Guerrero, adscrito al Servicio de Seguridad de Instalaciones de la Estación de Policía Arauca. Expresamos todo nuestro apoyo a su familia, amigos y allegados. La investigación de este hecho lamentable, donde pierde la vida nuestro auxiliar, fue asumida por la Fiscalía General de la Nación, quienes determinarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar.